¡Ya estamos de vuelta! Don Camacho, bienvenido al mundo del locopolio. ¿Usted había escuchado del locopolio antes? Bueno, lo he escuchado y ahora lo estoy viendo. ¿Qué le parece? Está bonito, ¿no? Interesante, ¿no? Yo a usted lo patentizo. Por ahí, ¿sabes que hay gente robando las ideas ahí? No, definitivamente. Hay gente, hay uno que anda robando todas las ideas, dice que él hizo, nada más le falta decir que hizo el canal de Panamá. Sí, la verdad que hay gente, ¿no? Estamos, digo, igual no le demos tanto futuro a esto, preferimos hacer páginas web, pero, digo, como nosotros, ¿no? Ahora, hay páginas web y hay páginas web, ¿no? Sí, como la de Mimito donde uno mete los datos, ¿no? Sí, como no. Mira, el primero, ese, mira, las bases de datos existen en todas las campañas, porque... Pero eso lo hizo el que hizo, la de la defensoría. Le voy a explicar lo siguiente. La política, uno gana en razón de las campañas que hace, de las propuestas, de las simpatías, pero el que gana al final de cuentas es el que mete los votos. O sea, tú no basta de decir que convencer a la gente de que vote por ti, entonces tú tienes que planificar para tener una estructura que lleva a la gente a votar. Así como Amway, que uno consigue a la gente en Amway. Estas bases de datos que la tiene nuestro partido y que la tienen los partidos de oposición son esos. Se levantan un inventario simpatizante con número de teléfono para el día de la elección de llamar, oye, ha visto a votar. Necesitas un carro, necesitas algo. Eso es algo normal en un sistema democrático. Ok, bueno. Vamos a jugar el locopolio, entonces. Ahora, el diario opositor, la prensa, mintió diciendo que era base de datos del gobierno. Eso es falso. ¿De quién es, entonces? Es una que se levantan, le levantan los partidos en relación a una entrevista que se hace a la persona que está dando la información. Vamos a jugar el locopolio. ¿Él es él? ¿Sí? Él es él. Usted tiene que coger una ficha, digo, unos dados, ¿no? Los dados tienen los colores representativos de los partidos políticos. Aquí tenemos a los independientes, por eso están blancos. Tenemos el PRD. Tenemos al FAT. El Molirena. El panamismo. Cambio democrático. Y el PP, que obviamente no tiene muchos adherentes, entonces tiene uno solo, ¿no? Pero nosotros siempre procuramos forjar una alianza aquí. Así que vamos a sacar estos dados acá. Usted tiene que forjar una alianza aquí. ¿Con quién usted hace la alianza? ¿Y no? ¿Y, pero? ¿Cuántos dados? Dos. Dos, bueno. Vamos a coger uno rojo y uno verde. ¿Y por qué? A ver, PP y... Porque nosotros nos decíamos que éramos rojo por dentro. Verde por fuera y rojo por dentro. Vamos a irnos con esa, pues. Y ahora usted tiene que escoger una ficha del locopolio. Y le voy a explicar. Aquí tenemos a Kit Filete. Tenemos a Jurassic Pachi. A Dejamón. Dejamón. ¿Te acuerdas de Dejamón, no? He escuchado algo. Tenemos al pavipollo. Tenemos al toro. Tenemos al cocodrilo político. ¿No? Tenemos... ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Este quién es? Super Mario. Ah, Fat. Super Fat. ¿No? Que sabe quién es, ¿no? Sí, sí, sí. En el bigotito ahí. Tenemos al búfalo sexual. Su amigo. ¿Este no es un búfalo? Sí, un búfalo. Sí, sí, un búfalo sexual. Ese es mi compadre. ¿Ah, sí? No me trate así algo. Tenemos a Mon Blower. ¿No? Mon Blower. Sí, tenemos acá a la pachita. Tenemos a la rata, que es dirigente deportivo. Muchos dirigentes deportivos que son ratas. Ya le dije, el cocodrilo político. Tenemos la zapatilla del pueblo italiano. Y tenemos a nuestro gran amigo, Mimito. Y obviamente, tengo que hacerlo con usted. Tengo que hacerlo. A ver. La gente me pide que yo siempre haga esto porque así aparecen las vallas. ¿La qué? Así aparecen las vallas, ¿no? No, no, no. ¿No es así? Le falta el manito. ¿No es así? En las vallas aparece nada más la parte de... O sea, que el rostro es grande y aparece la parte... Escoja su ficha. Vámonos con los zapatos del pueblo, ¿no? Ah, claro, ¿no? Ese es el que paga nadie. Lo que pasa es que José Domingo está muy grande. Entonces, me va a costar moverlo aquí. Vamos a tumbar la... Porque, mira, yo no tengo pulso de cirujano. ¿Y si tengo una ficha tan grande? Bueno, vámonos con la zapatilla del pueblo italiano. Usted va a tirar sus dados. Del pueblo panameño. El italiano, eso es invento allá del diario opositorio. Esas son las novelas, esas cosas. Usted va a tirar los dados y usted... Vamos a comentar acerca de la casilla en la que usted caiga. Pero tenga cuidado con los tuitazos y las babosadas. Eso se le puede devolver. Yo nunca he visto un tuitazo de Martinelli a usted. Yo nunca he visto. Deja que le haga una trastada que me va a meter. Esta es la primera vez. Cuidado, una trastada ahora de aquí. A ver. Siete. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí está, tuitazo. Este es el Dubái de las Américas. Aquí lo que sobra es plata. ¿Usted qué piensa de eso? Aquí siempre ha habido plata. Lo que la plata no ha estado adecuadamente distribuida. Panamá es un país de muchos recursos, pero que estaban en pocas manos. Pero es el Dubái de las Américas. ¿Usted piensa que es el Dubái de las Américas? Dubái, por el punto de vista monetario, Panamá es un país, te repito, de mucha riqueza. Tu principal riqueza es la gente, pese a los aspectos que tenemos todos. Pero sí, en Panamá se han movido siempre muchos recursos económicos, pero te repito. Más en cuatro que en cuarenta. Estaban concentrados en pocas manos. Y aquí había gente muy egoísta, que no quería que en el país fuera un país de oportunidades para todos. Aquí había empresarios que querían siempre que todos tuvieran... Mira, aquí los proyectos se los ganaban una o dos compañías. ¿Qué me vas a llorar, don Luis Adardo? No, pero yo te puedo hablar de vivencia, yo no te estoy hablando... Sí, pero es que usted me está tocando mi corazoncito. Todo lo que yo te digo, te lo puedo probar. Aquí había una compañía que se llama Cuxa, que se ganaba todos los proyectos en un grande, ¿no? ¿Cuál? Cuxa. Y aquí ahora hay compañías locales y extranjeras que se ganan los proyectos. Porque mira, te repito algo. Junito se gana proyectos también, ¿no? Me imagino si tiene, no sé si no me consta, pero si él es una persona... Que viene de abajo, obviamente. Que tiene... No, mira, una persona que tiene recursos para hacer obras del gobierno o de no del gobierno y se la gana legítimamente es su derecho. Yo no creo que tú estás limitado a... Porque si eres del partido de gobierno, tú no puedes hacer una obra del gobierno. Si te la ganaste legítimamente y correctamente. Tira los dados. Seguimos. Chuleta, se salió, ¿eh? No importa. Tres. Tres. ¡Ah, oh! Un, dos, tres. Para la cárcel. Usted es el primero de todas las personas que han jugado locopolio que ha caído aquí en la cárcel con nuestro amigo... Bueno, pero a mí varias personas me han amenazado que me van a meter preso. ¿No es nada extraño? No, porque mira, a lo largo de mi vida, por ser como soy, hay gente que cree que amenazándome me va a asustar. Yo en estos días le puse en el Twitter algo que me salió emocionalmente, la verdad porque fue emocionalmente. Se le fue, se le salió ahí. Yo dije, mira, a mí me mataron a mi hermano, mis padres murieron por la falta de justicia, me persiguieron por la forma de pensar y aún me persiguen por mi forma de pensar y alguien cree que eso me asustó. Ya salgas de eso, don Camacho, ya, vayas a trabajar a su empresa privada y sus cuestiones. No, yo... ¿Usted sabe lo feliz que usted pudiera hacer siendo disyokie todos los días? Pero uno no puede darle la espalda a lo que uno cree. Ah, bueno, ya eso es otra cosa, obviamente. O sea, si yo fuera, estuviera haciendo algo que estuviera mal, yo digo, me salgo. Ahora, si tú crees que las cosas, todo va a ser aplauso en la vida, ya digo, hay gente que vive la vida, pasa la vida buscando aplauso. Y entonces se deja de ser lo que es. Uno tiene que ser quien es, no buscar con placer a los otros. Ser tú mismo, ser honesto, dir lo que tú piensas, lucha por lo que quieres. Defender lo indefendible. Para algunos será defender lo indefendible, pero yo puedo sustentar, y eso sí, no voy a decir, yo me puedo equivocar. Por ejemplo, yo voté en contra de los tratados Torrijos-Carter. Voté en contra, no porque consideraba que el tratado de Canal era malo. Yo voté en contra de los tratados Torrijos-Carter porque el tratado de neutralidad, que es el otro tratado, volvía a revivir una cláusula lesiva, ofensiva para los panameños, que costó mucha sangre a los panameños derogarla, que es la cláusula de intervención. Entonces, esa es una tarea, porque aquí la gente dice, la soberanía, nosotros vamos a realmente ser soberanos cuando ese tratado de neutralidad del Canal de Panamá sea abolido, porque tiene una cláusula lesiva para el país. Y un mensaje, si me permiten, a mí me gustan mucho los pensamientos. Corto. Dos pensamientos. Mahatma Gandhi dijo una vez, lo más malo de la gente mala es el silencio de la gente buena. Monseñor Tomaseto, obispo de Praga, también dijo una frase muy similar, dijo, el mal que se difunde por el mundo muchas veces es debido no solamente a la maldad de los hombres, sino al silencio cómplice de los cristianos. Lo que te quiero decir, tú puedes escoger entre ser parte de la oscuridad o ser parte de la luz. ¿Cómo tú eres parte de la luz? Ayudando a que las cosas cambien. Y la luz es cambio democrático. Acá tú puedes ver parte de la luz, ¿no? Hay gente que ahora está viendo la luz. Yo voy a cerrar con un comentario de que usted también ha utilizado este tipo de... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso es verdad. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo dijo Salvo. Así que, nos vamos a la despedida. Don Camacho, muchas gracias por venir al programa. De verdad le agradecemos, de verdad que le agradecemos de corazón que usted se haya presentado aquí después de tanta insistencia para que viniera usted o alguien de cambio democrático. ¿Qué le pareció el programa? Bueno, me parece bueno, interesante, ameno, evoluciona. Pero sobre todo, quien le agradece soy yo, porque esta es una oportunidad de no solo darla a conocer la parte del vocero del gobierno, sino que la gente entienda que somos seres humanos como cualquier otro. Claro. Que tenemos nuestro corazoncito que a veces nos duele también. Queremos agradecerle a la gente de Artesanía del Pacífico. Este es un obsequio para ustedes, don Camacho, por haber venido acá a la entrevista. Bueno, usted ya debe saber que Proyecto Criollo se tramite todos los días de lunes a viernes, 4 a 5, por RPC Radio. Nos puede seguir por el arroba Proyecto Criollo, que creo que usted nos sigue también. Sí, yo lo sigo. Nos pincha en esa discusión. Yo lo pincho, no. Ustedes son los que me tienen pinchado. Y queremos agradecer a la gente del Jade Villaporras por todo el apoyo que nos ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Camacho. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.